¿Qué vino hacia la Salta? Que es un programa, como bien decía recién, de emancipación nacional. ¿Cuáles son sus propuestas? Mira, nuestras propuestas básicamente son... Hay cuestiones... Una, la lucha contra la depredación ambiental. Nos gustaría que inmediatamente se ponga en marcha la ley de glaciares, que se reglamenten varias leyes que hay de protección ambiental. Nos gustaría que se paren los desmontes. Entonces, en fin, esta es una dirección de trabajo. La otra dirección de trabajo es la recuperación del petróleo argentino a través de la creación de yacimientos petrolíferos federales, que significaría que el petróleo que está en las diferentes provincias sea explotado de manera conjunta con la Nación y esa renta que se obtiene sea reinvertida en el país para el desarrollo de las industrias básicas. Cuando hablamos de industrias básicas, estamos hablando del ferrocarril, fundamentalmente. Estamos hablando de la industria de la Habana. Estamos hablando de la industria de la aeronáutica. Nosotros creemos que a partir de ahí se puede tener el despegue de un proyecto de desarrollo que nos permita avanzar sin endeudarnos más. Otro eje grande de nuestro planteo es la investigación de la deuda externa. Estamos convencidos de que la mayoría de la deuda externa es ilegítima y creemos que esa deuda no tiene que ser pagada, aunque ya la cantidad de deuda que hemos pagado pagó con crece en lo que fue el originario. Creemos que no hay que seguir pagando más esa deuda y con eso ya tendríamos los fondos suficientes como para un proyecto de desarrollo. Y por el otro lado, estamos convencidos de que tiene que funcionar de manera permanente el consejo de salario en este país, que el salario mínimo vital y móvil tiene que ser el de la canasta familiar y creemos a su vez que los jubilados de nuestro país tienen que cobrar el 82% del salario mínimo vital y móvil. Es decir, si hoy pensamos que la canasta familiar anda por alrededor de los 4.000, 5.000 pesos, seguramente ningún jubilado debería estar cobrando menos de 2.500 pesos por mes y no este aumento en su sueño que se lo dan y se lo dan justo unos días antes de las elecciones, fundamentalmente con un sentido directamente electoral. ¿Cómo ve el gobierno actual? Mirá, el gobierno actual uno lo ve con muestras cada vez crecientes de debilidad y que se le están empezando a generar elementos de crisis que ya no se puede parar más que dejen de detonar. Me voy a dar dos cosas. Por un lado, las derrotas electorales que viene sufriendo tanto en Capital como en la provincia de Santa Fe revelan que el voto antipiñerista se ha concentrado de diferentes formas en contra del gobierno. Y por el otro lado, vemos que ha crecido y crece la conflictividad social del caso de Cucuyo y es el caso estrella en el país y debemos recordar que ya son 14 los muertos por cuestiones sociales. Es decir, toda esa cubierta que tenía este gobierno de ser un gobierno progresista, de ser un gobierno que no reprimía, de ser un gobierno con sensibilidad popular, va empezando a caerse y cada vez van apareciendo con más fuerza sus perfiles reaccionarios, sus perfiles clientelares. Y por supuesto también lo que más nos preocupa es que este gobierno profundiza la extranjerización y la articulación básicamente con China y otros países. Muchas gracias. Gracias.